¿Has terminado esa cerca? Sí. ¿Cómo te ha ido? Ha sido una mierda, Bob. Me rompes el corazón, chico. Ya. ¿Tienes el carburador? Sí, está en ese mostrador. Yo también me alegro de verte. No, espera. No tan deprisa. Maldita sea. Me debes 60 pavos. Aquí solo hay 50. Es todo lo que tengo. ¿Qué te den? Lo mismo digo, colega. Jesús bendito. Esto es increíble. Muy bien. Esto sí que es volver a la vida. Buen chico. Buen chico. Buen chico. Buen chico. Buen chico. Buen chico. Gracias. Quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces a un tipo que se hace llamar Robert Wolf? Alcánzame, limpiofrenos. ¿Quién lo pregunta? Un par de maderos. Han dicho que eran agentes federales. El único Bob que conozco.